bueno vamos a ver una canción super super chile la canción de yo me rindo la vamos a ver para flauta dulce y esta super guau acuérdense de darle muchos click en me gusta suscribirse a mi canal y de tocar la campanita para que se le lleguen todas las notificaciones de mi canal acuérdense que si alguno quiere ver clases personalizadas conmigo simplemente me escriben abajo en los comentarios y nos ponemos de acuerdo pero esas clases si tienen un costo así que bueno que esperamos pues empecemos pues la clase bueno vamos a empezar haciendo un mi grave que es tapar con la mano izquierda vamos a tapar los tres primeros orificios que es el primero segundo y el tercero y con la mano derecha vamos a tapar el cuarto y el quinto y atrás totalmente tapado para hacer este mi grave este mi lo vamos a hacer dos veces mi mi luego vamos a hacer un fa grave que simplemente tenemos la posición del mi grave simplemente levantar aquí este dedito el dedo medio y lo dejamos así este es un fa grave y atrás totalmente tapado que el fa grave es simplemente tapar los tres de arriba y vamos a tapar con la mano derecha lo que es el cuarto orificio el quinto y el sexto orificio así volvemos al mi entonces vamos a hacer mi mi fa mi así así luego vamos a hacer lo que es el regrave que el regrave es tapar los tres de arriba con la mano izquierda el primero el segundo y el tercero y con la mano derecha vamos a tapar el cuarto el quinto y el sexto orificio así vamos a hacer dos re luego un mi grave mi y volvemos al re o sea hacemos re re mi re así para hacer estos graves tienen que mirar muy bien a instalarlo frente a un espejo que estén bien tapados todos los orificios si no le van a le va a chillar y le va a chillar la flauta no le va a poder salir bien el sonido y soplar suave no hay que soplar tan duro suave luego vamos a hacer un do grave que es tapar todos los orificios de la flauta dulce o sea vamos a tapar los tres de arriba con el dedo índice medio anular y dedo el orificio 1 2 y 3 y con la mano derecha vamos a tapar lo que es el cuarto el quinto el sexto y el séptimo unificio y atrás totalmente tapado vamos a hacer dos dos estos dos tienen que soplar muy suave mirar que todos estén muy bien tapados luego vamos a hacer el fa que ya saben cómo hacerlo y el mi grave fa mi vamos a hacer el re grave que ya saben cómo hacerlo re mi y do todo va grave si do do fa mi re mi y do listo esta frase se vuelve a repetir toda completica o sea todita vamos a hacerla listo esta es toda la frase se vuelve a repetir y listo ahora vamos a pasar para la parte del coro que empezamos con un do medio que el do medio es pisar el segundo orificio con la mano izquierda y atrás totalmente tapado solo el segundo orificio solo el segundo orificio solo el segundo orificio do que es yo me rime entonces vamos a hacer el do vamos a hacer un si que el si es tapar el primero orificio de arriba hacia abajo con la mano izquierda con dedo índice y atrás totalmente tapado vamos a hacer el la grave que es tapar el primero y el segundo orificio con la mano izquierda con dedo índice en medio y atrás totalmente tapado así luego vamos a hacer un sol que es tapar los tres orificios de arriba hacia abajo con la mano izquierda con dedo índice en medio y atrás totalmente tapado sol y terminamos en un fa que ya saben cómo hacerlo en un fa grave entonces voy a hacer todo ese pedacito listo ahora seguimos en la otra parte empezamos a hacerla desde el si ya saben hacer el si si la sol fa y terminamos en el mi grave si la sol fa mi así luego vamos a repetir ese mi grave vamos a hacer el mi fa la sol mi fa la sol y le vamos a hacer el do medio con dos si graves do si si la si do si si la y le vamos a hacer la otra frasecita a partir del sol aquí lo pueden seguir sol fa mi re do si sol fa mi re do voy a hacer otra frase con el coro se repite también dos veces y listo vamos a hacer todo el coro y listo ya volvemos a repetir, ahora se les va a tocar todas completicas, ahí va una vez, ahora se les va a tocar todas las ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Eso es todo! Bueno, aquí terminamos este tutorial, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo, que lo hayan entendido, que es lo principal de todo. Acuérdense muy bien de dar muchos clics en me gusta, de suscribirse a mi canal y de tocar a la campanita para que se les lleguen todas las notificaciones de mi canal. Así que me despido y ¡Chao!